Cuatro rayados y un tigre. Cuatro rayados y un tigre. Erbiti la baja. Para que venga Chuy. Túnel sobre Cuberon. Se quita el segundo. Arellano está encendido. ¿Qué número de gol de Arellano es el Clásico? Es el tercero. Este es el tercero. Tercer gol de Arellano. La pelota del interno de la resuelta rebotada. La tiene Cerrato. De frente a la portería. Cerrato toca la pelota. ¡Gracián! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Gracián! Pelota del interno del área. La prende de derecha. Como viene de primera intención.